hola hola cómo están bienvenidos nuevamente a este su canal muchísimas gracias por acompañarme en otro vídeo más y bueno traigo por fin para ustedes este vídeo en donde voy a mencionar 5 perfumes que son perfectos para invierno que estoy usando bastante aunque bueno oficialmente el invierno entra en méxico el día 21 de diciembre o sea que en muy poco tiempo ya hace semanas que ya ya tarde noche se siente ya ese airecito fresco esas noches heladas ha estado haciendo bastante frío aquí entonces bueno quiero comenzar con el primero de ellos que es escándal de jean paul courtyard que bueno esta es una presentación de 50 mililitros el nombre que es escándal para mí es perfecto con la presentación que es como bueno escándalo y aparte el perfume es algo escandaloso es un perfume muy muy fuerte potente con una estela muy muy buena una proyección bastante espectacular huele prácticamente a miel un pachubli un poquito suave no tan fuerte es el tipo de la piel bel que de hecho en mi piel queda muy parecido pero con la nota esa que les digo de miel muy muy rica deliciosa es el perfume de los halagos no es tan agobiente como la piel bel es un poquito más suave pero no deja de ser sensual llamativo tiene caramelo tiene cera de abeja entonces es muy especial yo lo estuve buscando en esta presentación porque bueno no quería el tamaño de 100 dije cuando me lo voy a terminar ya le he bajado algo este fue como que un regalito que me hice yo porque yo lo quería y bueno me encantó aquí está no es un perfume muy económico pero bueno si lo buscas en presentación más pequeña de menos mililitros es más económico entonces bueno me encanta para esta temporada queda perfecto y bueno este es el primero de ellos de ninguno de los que les voy a mostrar tengo reseña entonces bueno espero poder hacerse las rápido el segundo de ellos sin ningún orden en especial como de que me guste más o menos es como los voy a ir tomando el segundo de ellos es coco chanel mademoiselle intense este es el intenso me gustó más este que el clásico que es nada más el mademoiselle porque bueno considero que este tiene un pachulio un poquito más fuerte y aparte tiene una nota o no o notas maderosas que quedan en mi piel muy muy ricas este es oriental amaderado salió en este año 2018 y la verdad es que es una sensación me encanta este perfume este no lo he usado mucho pero bueno en estos días le he bajado ya algo esta es una presentación de 100 mililitros y la verdad es que es un perfume maravilloso tiene también pachuli muy intenso tiene rosa les digo notas amaderadas y la verdad es que yo lo preferí entre el otro porque es algo diferente aunque muy parecido pero en mi piel queda maravilloso me encanta este bueno cuando es un perfume muy económico pero bueno vale la pena cada peso que podamos pagar por él entonces también súper recomendado este tampoco tengo reseña pero como les digo bueno voy a tratar de hacérselas y para que tengan una idea más clara de lo que pueda oler este perfume es increíble de hecho bueno todos vienen obviamente en su presentación clásica ya el mismo frasquito pero hijo le lo amo este perfume es súper distintivo elegante por ahí dicen que bueno pues que es muy aseñorado pero es un olor que claro que tiene que depender mucho obviamente el olor o tu piel para que pueda ya desprenderse ese olorcito que queda al final que a mí me encanta como queda en mi piel entonces bueno no es un perfume obviamente juvenil pero tampoco aseñorado bueno yo lo siento así y bueno queda perfecto para esta temporada invernal aquí está este es el segundo de ellos el tercero es un perfume que bueno que dicen que es como les digo si un dupe o un clon de un perfume de tom ford que se llama noir noir es este de armar la marca es armar es club de nuit intense woman de armar es un perfume que viene de los emiratos árabes vean qué presentación tan hermosa tan elegante se ve muy fino la tapa es una tapa súper súper pesada miren dorada tiene unos como unas piedritas así incrustadas ahí en en la tapa es hermosa vean qué bonita negro con dorado muy muy elegante este perfume es chipre floral no sé el año ahorita lo desconozco pero quiero decirles que también tiene una nota licorosa se siente tiene rosa tiene nuez tiene madera oud vanilla también tiene pachulí ya ven que les comenté que todos tienen pachulí este es un olor a una rosa si muy muy natural con pachulí tiene un precio buenísimo y una calidad excelente este si voy a aplicar aquí un poquito me encanta el aplicador también como es que sale el líquido huele delicioso es así una rosa muy natural y llega un olorcito que le da el luz la madre la madera esa que les digo madera debut que es una resina que les da un toque sofisticado y encantador me encanta me encanta y para esta temporada bueno perfecto este no está muy caro cuesta como 700 pesos no pasa de ese precio y este trae 105 mililitros o sea que está enorme dura muchísimo y también te da un halo como de sofisticación de elegancia bueno es que todos son elegantes todos los perfumes que les voy a mostrar ahorita elegante la persona que lo porte llegue y se plantea en algún lugar y va a llamar la atención porque es un perfume no muy conocido no muy masificado entonces la verdad es que huele muy rico y muy delicioso entonces bueno este dura bastante en piel también posiblemente de 67 horas y es una lindura este perfume bueno voy a continuar con otro que es uno de mis consentidos que ya les he mostrado que también bueno no tengo reseña que lo adquirí hace poco y es mi amado animal véanlo aquí está que ya les comenté que bueno que llegó de 200 mililitros ya regalé algunos mililitros porque bueno considero que es un tamaño enorme que el de 100 mililitros me duró que sería como 5 o 6 años entonces imagínense este de 200 mililitros pues no va a durar mucho más es un perfume de los años 80 es del año 87 es uno de mis preferidos este es la no recuerdo si la cuarta o la quinta botella que compro porque desde que lo olí desde que lo usé es como que un perfume como que está conectado conmigo no me puedo desprender de él es algo importante ha pasado como que cosas muy especiales en mi vida de las cuales recuerdo haber traer haberlo portado en ocasiones muy diferentes y muy especiales entonces bueno es un perfume que está conmigo les digo es una conexión directa es un perfumito este chipre así tal cual tiene mucho musgo de roble también tiene rosa tiene pachulí tiene clavel tiene algalia que les digo que es una nota que bueno que ya ahorita ya no pueden poner porque es una nota prohibida porque venía de un animalito entonces bueno ya hicieron me imagino que modificaciones pero bueno huele para mí idéntico como olía antes y es un perfume que domina es exuberante excesivo pero bueno si si haces clic con él puede que sea amigable y que en tu piel quede riquísimo a mí me da una sensación cuando traigo este perfume es como si no trajera perfume no sé si me explico es como si yo fuera este olor no sé lo vuelvo inmediatamente siento esa conexión tan especial de verdad me encanta este perfume es tan único tan exclusivo me gusta y aparte el precio es increíble este perfume me costó 679 pesos o sea que no tiene aquí nada que ver calidad con precio porque bueno es una calidad perfecta un olor riquísimo dura todo el día yo creo que a mí me dura más de 12 horas en piel ya si lo usas en ropa días y días y ahí va a quedar el olor hasta que tu ropa la laves si la guardas en tu closet yo soy de la que bueno posiblemente me puso una chamarra o algo así que no vaya a lavar inmediatamente y posiblemente siempre no del olor lo guardo abre el clóset y rapidísimo me lleva me llega el olor del perfume en que esté bueno que lo tenga y colgado entonces es un perfume maravilloso es intrigante misterioso es como es seductor sexy y femenino tiene como que es un conjunto de muchas cosas y aparte tiene muchísimas notas que bueno que ahorita no recuerdo ya con lujo de detalles les voy a hacer esta reseña créanme y ya les voy a dar en sí todas las notas y les digo es una calidad impresionante me encanta me encanta y aquí está animal uno de mis favoritos de mis preferidos de todos los tiempos y en este en este clima queda delicioso delicioso y bueno por ahora nada más son cinco y el último de ellos y no menos importante que también me encanta que es coco chanel agua de perfume este perfume es también un clásico pero delicioso de este no recuerdo creo que salió en el año 84 ahorita les digo aquí lo anoté si salió en el año 84 este perfume es pura finura elegancia este perfume es como si portaras un abrigo lleno de calidez y si alguien te abraza o te saluda cuando lo traes puesto es como abrazarte y sentir esa calidez no lo sé así es delicioso es un perfume que también es para todas las personas tienes que experimentarlo portarlo usarlo y acostumbrarte a su olor porque también bueno este es un oriental especiado les digo el más común del tipo más clásico de lo chanel un perfume lindísimo muy muy rico es especiado como les digo tiene una nota también de rosa la mayoría de los que les mostré tiene rosa entonces he notado que me gusta muchísimo esas notas notas de rosa maderas pachulí en este caso con el de armaf tiene un que es diferente es un poco único a los que les estoy mostrando pero bueno esto es una delicia no es muy económico como saben este es de línea no más que bueno de este no tengo la caja este cuesta aproximadamente dos mil ochocientos pesos o si no es que un poco menos en ese precio aproximadamente les digo pero este tiene especias tiene clavo tiene rosa y si es un perfume súper cálido un perfume sensual que agradeces que lo hayan elaborado que lo hayan fabricado hecho es lindísimo y la verdad es que si lo vas a traer puesto la verdad es que vas a destacar de entre las demás personas o de entre las mujeres que lo traigan digo que lo huelan tú vas a destacar ese aroma es hermoso entonces bueno este perfume ay es muy fuerte es un perfume ay dioses yo creo que como les digo es un perfume más clásico de los Chanel que bueno ya saben que han sacado bastantes como el Gabriel que no fue como que fue un poco desafortunada su su presentación su salida porque bueno no mucha gente le gustó y obviamente no lo cambiaría por una cosa tan bella como esta pero bueno también súper recomendable para esta temporada fría un perfume delicioso que tampoco tengo reseña que después se las voy a hacer con mucho gusto especias especias flores maderas es una combinación perfecta también tiene pachulí entonces bueno en la parte de abajo en cajita de información les voy a dejar el vídeo que hice también de mis aromas invernales preferidos del año 2017 para que bueno si gustan lo puedan ver y bueno pues espero que les hayan gustado las opciones que traía que traigo para ustedes y bueno pues nada espero que si gustan pues me compartan sus experiencias si han tenido alguna fragancia que les mostré y la verdad es que son fragancias especiales para estos climas tan pues tan friolentos y bueno espero que estén súper bien que lo compartan que se suscriban que aprieten la campanita para que lleguen las notificaciones en tiempo ya saben y nada pues los quiero muchísimo gracias por estar y hasta pronto cuídense muchísimo